Hoy vamos a ver 10 mods que deberías probar en Minecraft, así que quédate hasta el final del vídeo para descubrirlos. Goblin Traders es un mod que va a agregar un par de goblins que, bueno, van a ser como los Wondering Traders, pero muchísimo mejor. Te aseguro que vas a querer intercambiar cosas con ellos en lugar de con el Wondering Trader, que yo simplemente lo mato siempre que me viene, ¿vale? Por estafador. Bueno, hay dos tipos, el Goblin del Overworld y el Goblin del Nether, ¿vale? El Goblin del Overworld se ve así, es muy pequeño, ya veis, pero la verdad es que el modelo está muy bien hecho, la verdad es que me encanta. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Y si le damos clic, pues vamos a poder ver los intercambios que nos ofrece, ¿vale? Ya podéis ver que de por sí hay intercambios mucho más atractivos que con el Wondering Trader. Por ejemplo, si le damos una pala de diamante y además un libro con eficiencia 5, nos va a dar una espada de diamante con eficiencia 6. O sea, nos va a aumentar un nivel por la cara. Y, bueno, algunos otros no son tan atractivos. Sí que, por ejemplo, de esta manera podemos no duplicar, pero multiplicar por 1,5 la cantidad de oro que tenemos. Luego, simplemente para que veáis el Goblin del Nether, lo voy a poner. Es el mismo modelo, simplemente con un color diferente y que va dejando partículas de fuego. Evidentemente, los tradeos van a ser relacionados con el Nether y ya veis que están un poquito más chetados. Por ejemplo, ¿podemos hacer lo mismo que se podía hacer con el otro, con el oro? Pues con este podemos hacerlo con la nederita. Simple Anime Red Guns es un mod bastante realista que agrega armas de fuego a Minecraft. Digo que es bastante realista porque ya veréis que los modelos de las armas están muy bien hechos. Un francotirador, esta pistola así del oeste americano. Bueno, la mira bastante bien. Aquí apunta guay. La verdad es que están muy bien hechos los modelos. Evidentemente, en tercera persona se ve así, como pasa con todos los mods, que no se ve que está apuntando realmente la persona. Pero bueno, en primera persona se ve demasiado bien. Hay las diferentes balas, ¿vale? Para cada calibre, lo especifica en la propia arma. Además, lo bueno es que se pueden craftear. O sea, no es que solo las agregue, tenemos que acceder al menú de creativo y todo esto. Sino que, pues se pueden craftear. Además, hay algunos attachments, ¿vale? Simplemente una mira o lo grip y un muscle break. Y simplemente para ponerle los accesorios tendremos que seleccionar primero y luego con un clic derecho encima del arma al que queramos ponerle el accesorio. Como veis, ya se le ha puesto la mira y también la grip, ¿vale? Nada, es básicamente esto el mod. Pasemos al siguiente. Epic Knights es un mod que va a agregar armaduras y armas de caballeros que la verdad me han gustado muchísimo. Como veis, hay todas estas armaduras de diferentes propiedades y tal, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver esta como queda puesta. Los pantalones, como que no hay, ¿vale? Pero para esta armadura específica, sí que para esta ya veis que hay. La verdad es que muy chulo. Así solo no se acaba de ver bien, pero es que además también pues agrega bastante variedad de escudos como podéis ver. Por ejemplo, podemos ponernos esto y ya sí que se ve muchísimo mejor. Faltaría la espada ahora. Agrega todas estas espadas y martillos y otras armas de guerra de medievales. Como veis ahora ya se empieza a ver mejor, pero es que además también agrega armaduras para los caballos. O sea que brutal. Os lo voy a enseñar ahora cómo queda yo encima de un caballo. La verdad es que me gusta muchísimo cómo queda en general. Podéis ir probando todas las armaduras que hay, pero como veis hay muchísimas. Nosotros ya tenemos que ir pasando al siguiente. Caracal es un mod que va a agregar un mod que se llama Caracal. Que vais a ver ahora es del tamaño de un ocelote, más o menos. Y que tiene una funcionalidad que me ha parecido muy graciosa. La vais a ver ahora. Va a spawnear este animal que vamos a ver en la sabana, ¿vale? Y lo podréis domesticar con pez crudo, ¿vale? Por ejemplo, con salmones. Así que lo voy a spawnear. Como veis está bastante bien. Y nada, lo voy a domesticar. Y ahora vamos a poner un poco de música porque este animal sabe bailar. Ya veréis que está bastante bien. Se pone a bailar el Gundam Style, parece. Y luego se pone a hacer también como estas vueltas. La verdad es que me ha parecido muy muy gracioso. Este animal también caza conejos. Así que podéis también domesticarlo con carne de conejo. Nada, es básicamente esto el mod. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Pasemos al siguiente. Bedrock Breakers es un mod que nos va a permitir romper Bedrock. Pero con un proceso bastante original que ha agregado el creador. Que es básicamente crafteando herramientas específicas para poder hacer. Lo que vamos a necesitar primero para craftear una herramienta que va a poder romper Bedrock. Pero bastante lento. Luego hay la herramienta que nos va a permitir romperlo más rápido. Pero eso ya es mucho más costoso. También os lo voy a enseñar como craftearlo. Pero primero de todo, la primera herramienta que vamos a necesitar se va a craftear con muchísima obsidiana. Voy a coger 64 porque ya veréis que es muchísima. También voy a coger muchísimos diamantes. Y primero de todo tendremos que colocar todo de obsidiana. Y así obtendremos por cada 9 bloques de obsidiana, vamos a obtener un bloque de obsidiana purificada. Y vamos a necesitar 9 de estos. Así que ya veis que es muchísima obsidiana. Y ahora vamos a necesitar ponerlo todo así. Y luego el diamante en medio. Y va a aparecer un Obsidian Infused Diamond. Pues para craftear la herramienta vamos a necesitar 3 de estos. Así que voy a repetir el proceso más, dos veces más. Y una vez tengamos estos 3 diamantes, simplemente los ponemos así como si fuéramos a craftear un pico. Y nos va a aparecer este Obsidian Infused Breaker. Y con esto ya podríamos romper los bloques de Bedrock. Y ahora para craftear la herramienta que nos va a permitir romper Bedrock mucho más rápido, tendremos que coger Bedrock y llenarlo todo. Y así obtendremos Bedrock purificada. Vamos a volver a tener que craftear los Obsidian Infused Diamonds. Ponerlo aquí en medio. Y luego con la Bedrock purificada rodearlo. Y así obtendremos una placa de estas. Pues vamos a necesitar 3 placas de estas para craftear la herramienta esta que nos permitirá picar muchísimo más rápido. Nosotros vamos a pasar ya al siguiente mod. Así que bueno. Enchantment Transfer es un mod bastante más sencillo que lo que hemos visto hasta ahora. Que nos va a permitir transferir el encantamiento de un ítem a lot. Por ejemplo, si quiero transferir este encantamiento de eficiencia 5 que tiene el pico al libro, simplemente tendría que poner el pico aquí, el libro aquí. Y pues se nos va a devolver el pico sin el encantamiento y el libro con el encantamiento dentro. También evidentemente se puede transferir de un pico a otro pico, de una espada a otra espada, de una espada de un pico a un hacha. Por ejemplo, si estamos transfiriendo eficiencia. Así que bueno, pasemos al siguiente mod. 4 Elemental Swords es un mod que va a agregar algunas espadas con efectos especiales que vamos a estar viendo ahora. Aparte de que con mucho ataque, al menos algunas, tiene un huevo de ataque. Primero de todo vamos a ver creo que la más fuerte de todas, que es esta de la espada de los dioses. Que bueno, vamos a empezar con un ataque de 24, o sea, bestial. Y una velocidad de ataque sí que bastante lenta, evidentemente, para balancear un poquito. Y luego, además, si le damos clic derecho, vamos a poner en acción el efecto de esta espada, ¿vale? Que simplemente es darme todos estos efectos. Fuerza 6, resistencia al fuego, jump boost, health boost. O sea, una bestialidad. Te hace un dios, literalmente. Esta espada, durante muchísimo tiempo, te da como 5 minutos estos efectos. Así que, una bestialidad. Me voy a tomar la leche y os voy a enseñar las demás espadas. Esta de la tierra, tiene 14 de daño y una velocidad de ataque más rápida. Y si le damos clic derecho, lo que va a hacer es darnos estos efectos de aquí. No son tantos, pero igualmente están bastante bien. Luego hay la espada de aire, que tiene un ataque de 8 y una velocidad de 3,9. O sea, bastante peor, la verdad. Pero nos va a dar estos efectos que podremos saltar muchísimo más. Aparte de tener feather falling, slow falling y más velocidad al correr. Luego hay la espada de agua, que tiene 9 de ataque y 3,1 de velocidad de ataque. Y si le damos clic derecho, nos va a dar los efectos para poder ir muchísimo más tranquilamente por el agua. Y por último, tenemos la espada de fuego, que si le damos clic derecho, nos va a dar resistencia al fuego. Y tiene 10 de ataque y 2,6 de velocidad de ataque. Villager Leads es un mod bastante simple, que nos va a permitir llevar a los aldeanos con una cuerda. Como vais a poder ver ahora, simplemente si spawneo un aldeano, pongo aquí una valla. Y me lo llevo con la cuerda, pues bueno, lo podré ligar aquí. O pues evidentemente me lo podré llevar para hacer una granja de hierro muchísimo más fácilmente. Y tal, ¿vale? Es básicamente esto. Ice and Fire es un mod que va a agregar muchísimas cosas relacionadas con dragones y otras criaturas, aparte de bastantes monumentos y nuevos ítems. Es un mod muy completo, así que os voy a estar enseñando solamente una parte, ¿vale? Ya podéis ver que aquí, en la pestaña del Ice and Fire, pues hay muchísimas cosas. Armaduras, materiales, nuevos bichos, ¿vale? Primero de todo, pues bueno, os puedo enseñar algunos dragones y otras criaturas mitológicas. Primero de todo, el Dreadleash, este de aquí, que bueno, parece así como una especie... No es un boss específicamente, pero un mob. No es algo difícil. Luego, esta criatura que bueno, parece, no sé, una mezcla entre una araña y una hormiga. Luego, un dragón de fuego, una hidra, bastante bestial, hasta se me está lagueando con estos shaders que tengo. Luego, un dragón de lightning, ¿vale? De luz, bueno, de relámpagos, mejor dicho. Y luego, un hipogrif, ¿vale? Que estos son domesticables y te puedes poner a volar, ¿vale? Hay muchísimos más mobs, lo podéis revisar vosotros. Pero bueno, vamos a pasar a ver algunas armaduras, por ejemplo, esta de aquí. La verdad que muy bien hecha, me gusta bastante. Como veis, pues bueno, al agregar dragones se pueden hacer herramientas de huesos de dragón y otros elementos, ¿vale? Aparte de ponerle también armadura a los dragones, también se los puede domesticar. Aparte de obtener otras cosas como pociones. Hay muchísimas armaduras, como podéis ver, porque agrega nuevos minerales, nuevos banners, hasta trolls. También agrega una serpiente de agua, ¿vale? No sé si la habéis visto antes, estaba como por aquí, por eso me he puesto a buscarla. Pero básicamente es este bicho gigante de aquí. Si te lo encuentras en el agua y te viene aquí nadando directamente para ti, pues ya puedes empezar a nadar o salir del agua. Pero es que de hecho salta, o sea, te pilla fuera del agua seguro. FTB Essentials es un mod que va a agregar ciertos comandos, sobre todo orientado a la gestión de servidores con mods. Algunos comandos van a ser barra kickme para kickearte a ti mismo, ¿vale? En el caso de que haya algún bug o algo, ¿vale? También va a haber una basura con barra trashcan, barra leaderboard, barra hat para ponerte un sombrero, cambiarte el nick que aparece en el chat, barra heal para curarte, barra fly, barra god, barra infisi. Esto es para ver el inventario de los jugadores. Y algunos más que podéis ver aquí. Por ejemplo, los homes y set homes, el barra warp, el barra tpa y tal. Y si quieres conocer más mods, tienes ahora mismo en pantalla otro top. Nos vemos allí.